What was it? Ah, va pa' el beat Big break, I need the arms La unidad de los foes Black life Baila, 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 baila Baila, 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 baila Quiero estar contigo, girl Con un movimiento slow En las pistas nos robamos el show Métete que me meto Me animo a verte haciendo el twerking Nace tanto y ni te conozco Bien cerquita te la activo Aquí estamos pasando un buen momento Ey, ya le estás buena Meneas todas las plenas Chica fina, ella es bien seria Estás sola, ninguna te llega Este wine está en otro nivel No andas como otras haciendo el papel Ven, te invito un vodka, un tequila Ey, ese flow tuyo me ha aniquilado Bailando mi amor Mi amor Ey, tú tienes el flow Me traes bien loco Así como lo haces, girl Mami, usted es la moto Oh, 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 yeah Cuando le llegué, dígame qué pensó Ella es latina Y es de la fina Tiene un movimiento que no se compara Con el de Shakira Se te va encima De ese tubo no hay quien la baje De esta cara y culo grande Combinación Tráile a mí Eh Veo tu cuerpo muy sexual Bailando en la pista Ella es una fashion Una chica de revista Billetes te hacen pa' que usted se ponga lista Yeah Baila 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 Bailando mi amor Mi amor Tú tienes el flow Me traes bien loco Así como lo haces girl Mami usted la votó Cuando le llegue dígame qué pensó Baila Baila No lo pienses y baila A mí me encanta como lo haces girl Siéntete libre y empieza a mover Que esta noche te lo voy a hacer Me estás enloqueciendo y al Déjame probarlo Quiero castigarlo Cómo lo estás haciendo y al Deja de pensarlo y vamos a devorarnos Transtornado Transornado me siento bien B Te vas pa' mi casa se ve que sos crazy Arrancártese y lo ven y siéntate aquí Va a sentirte tocarte y que sientas el key Baila Así para abajo que me gusta bien B No sé cómo tú haces para abrirte así Detecto la fiera que está adentro del típulo Tiene la corona, a mí me dicen el chico Lleva bailando, mi amor Que tú tienes el flow Me traes bien loco Así como lo haces, girl Mami, buscas la botón Cuando le llegué, dígame qué pensó TMP, music, John Prophet Costa Rica, Colombia Dallas, solo Fadi Black Lion